Gracias. Esta es la efeméride de un 4 de abril. En 1954 debutó profesionalmente en Ferrocarril Oeste el chaqueño Nelson Martínez. Comenzó su carrera en el Club Atlético Regional, luego Sarmiento de Resistencia Chaco. También vistió la casaca de Douglas Hayes y Osboy. El día del debut de Nelson Martínez, Ferrocarril Oeste venció 1 a 0 a Huracán. El único tanto Alberto Emilio de Sorci. Ferrocarril formó con Roque Marrapodi, Pironi y Grancini, Alberto Bufatelli, Oswaldo Díez, Gabriel Gil y adelante Alberto Emilio de Sorci, Antonio García, Carlos Lara, Nelson Martínez y Alberto Piovano. Títulos como jugador con Sarmiento de Chaco 1953-67 de la Liga chaqueña. Nelson falleció a los 91 años. En 1940 nació Hermín Ángel Onega. Fue un futbolista argentino que jugó como volante ofensivo. Trayectoria debutó en Río Plata, luego Peñarol de Uruguay, Vélez Sárfil, estudiante de Río Cuarto y Deportes La Serena de Chile. Campeón con la Banda Roja, Primera División de AFA 1957. Con Peñarol ganó Supercopa de Campeones Intercontinentales 1969. Con la Selección Argentina logró Campeonato Panamericano 1960 y la Copa de Naciones, jugado en Brasil 1964. Participó con Argentina Mundial Inglaterra 66. Falleció un 21 de diciembre de 1979. En 1953 nació Miguel Ángel Leme, el su nombre futbolista y actual director técnico argentino. Jugaba como mediocampista central y su primer equipo fue Talleres de Remedio de Escalada. Su último club, antes de retirarse, fue Estudiante de Caseros. También se puso la casaca de Flandria, Tigre, Unión de Santa Fe, Loma Negra de Olavarría, Estudiante de La Plata, Argentinos Junior, Talleres de Córdoba y Olimpo de Bahía Blanca. Títulos. Como jugador, con Tigre logró el ascenso a Primera División de AFA 1979. Con los Pinchas Ratas ganó Torneo Metropolitano 1982. Con los Bichos de la Paternal ganó Torneo Metropolitano y Torneo Nacional 1984-85, respectivamente. Y la Copa Libertadores de América 1985. En 1959, la selección de Argentina empata con Brasil 1-1 y retiene, por tercera vez consecutiva, la Copa América. Los goles, Juan José Pichutti para Argentina y Pelé para Brasil. El equipo blanco y celeste formó con Jorge Osvaldo Negri, Francisco Lombardo, Jorge Grifa, Juan Calumurúa, el chaqueño Vladislav Cap, Eliseo Mauriño. Y adelante, Osvaldo Nardiello, Juan José Pichutti, el marqués Rubén Sosa, Eugenio Callá y la bruja Raúl Belén. El director técnico, Victorio Espineto. Realizó tres cambios, Carmelo Simeone, Luis Cardoso, JJ Rodríguez, Brasil, en el arco Gilmar, Jarma Santo, Bellini, Orlando, Coronel, Dino, adelante Garrincha Didi, Pablo Valentín, Pelé y Chiñezinho. El director técnico, Vicente Feola. Realizó un solo cambio, Almir. Y por último, en 1977, nace Mariano Pernia. Es un ex futbolista y actual piloto de automovilismo y representante argentino. Nacionalizado español. Jugaba como lateral izquierdo. Fue internacional con la selección de fútbol de España. Debutó en Independiente de Avellaneda en 1997. Luego, en España, Recreativo de Huelva, Getafe y Atlético de Madrid. Nacional de Uruguay y Tigre de Argentina. Con los rojos de Avellaneda ganó torneo de apertura de AFA 2002. Con Atlético de Madrid logró UEFA Europa League. Y con Nacional ganó Primera División de Uruguay 2011. Representó a España Mundial Alemania 2006. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.